Hola, soy Eduard Chatruc, de Barcelona, chef y propietario del restaurante Disfruta, junto a Mateo Casañas y Julio Castel. Estoy aquí en Istambul y la experiencia es fantástica. Istambul, Turquía en general, es un país y una ciudad llena de gastronomía, llena de cultura. Una persona sola es imposible que haga grandes cosas. Puedes tener una idea pero después hay que trabajarla, hay que ejecutarla, hay que ser regular en el día a día y para eso necesitas un gran equipo detrás. Mi nombre es Tomas Bühner, es siempre un placer para mí estar aquí en Istambul, uno de los mejores lugares del mundo. Creo que la sostenibilidad es tan importante, también para nosotros en el restaurante. Yo creo que debemos cuidar de la naturaleza, debemos cuidar de los productos que usamos. Y no tiene sentido que viajar una caída de una vez en el mundo. Debemos usar lo que está justo en frente de nuestra puerta. Y podemos mezclar de todo con nuestra creatividad. Y no tiene sentido. Yo soy Rodolfo Guzman, de Boragor restaurant en Santiago, Chile. Hemos abierto Boragor 17 años hace. Estoy muy emocionada de estar aquí en Turquía. Yo creo que no creo que ser un chef es una personal journey, principalmente porque la comida es muy compleja. Cutir la comida a la tierra requiere mucho amor. Creo que estar en contacto con nuestras propias, todas esas fuerzas internas que pueden dirigir a ti. Está bien. ¿Hay algo tan interesante que me gustó, ¡Termin! ¡Eso! Gracias.